La Asociación Musical Cristóbal Marín que deciden juntarse en principio de forma puntual para participar en un concierto organizado por esta asociación con motivo de la Onomástica de Santa Cecilia el pasado noviembre de 2016 y cuya actuación es muy bien acogida por los asistentes. Más tarde participaron animando el segundo Belén viviente con una variedad de villancicos que ambientaron y alegraron dicho acto. En ello se decide ampliar las obras más específicas de este tipo de información y hacer una selección de obras que servirá para realizar un recorrido desde la década de los 50 a la actualidad haciendo no solo un tributo a los grandes de la música pop de la historia sino intentando que el espectador disfrute de una buena noche de música y recuerdos. En la actualidad este grupo está constituido por aproximadamente 20 componentes todos pertenecientes a la agrupación musical Cristóbal Marín bajo la dirección de Don Joaquín de la O. Una formación donde destaca instrumentos de viento madera, viento metal, batería, guitarra y bajo electrónico. En su nombre nos han transmitido que hagamos público su agradecimiento a los técnicos de Cultura y Juventud y al Ayuntamiento de Villacarrillo por la oportunidad que le brindan de poder disfrutar haciendo lo que más le gusta. Y sin más dilación le dejamos con Big Band Start. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!